hola cómo estás buenos días buenas tardes depende la hora en que escuches y veas este vídeo detrás de mí está el otoño me estoy poniendo camisetas amarillas para combinarlas no 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 es cierto vengo corriendo aquí cerca de valladolid españa alrededor de está fresco estos significa un cambio de estación significa el otoño estamos exactamente a dos meses que se termine el 19 empiece el 20 y es el momento adecuado para preguntarnos cómo nos fue en el año cómo va el marcador es eso lo que yo estaba buscando el día primero de enero es la meta que yo me puse mis ingresos están en el nivel que yo estaba esperando y es el momento también de reflexionar el momento de entender que en el network marketing obviamente uno tiene lo que construye no tanto lo que uno quisiera o merece sino lo que uno está construyendo día a día así que amigo o amiga verdaderamente te invito a reflexionar y a que entiendas que el éxito en este proyecto y los resultados no es una una línea recta en 90 grados sino es una decisión de sencillamente dejar de dar vueltas en círculos dejar de justificarnos dejar de decirnos historias que si bien es cierto pueden ser justificadas o entendibles pues al final no te están dando los resultados que tú necesitas y que tu familia quiere así que que no te alcance a otro cambio de estación sin un cambio en ti nosotros también estamos ir mudando y cambiando de estación y que sea este proyecto voluntario resulta un poco complicado porque toda la vida nos habían dicho lo que teníamos que hacer y hoy somos nosotros los que lo decidimos a veces la gente me espera una un mensaje espera una señal de la vida a veces espera alguna circunstancia que le haga cambiar pero eso no va a ser así en lo que tengo de entendimiento de esta existencia y de este negocio no me voy a levantar el día de mañana y me vea una luz entre las nubes y me va a elegir como la persona que quiero no es un proceso del día a día es un proceso y mi recomendación es que empieces a tomar pequeñas grandes decisiones que es aquello que sabes que tienes que hacer que no has hecho hoy por ejemplo puedes decir hoy voy a hacer un contacto no no lo estaba haciendo voy a ser uno pero uno hoy voy a ofrecer un producto uno hoy voy a explicar la oportunidad una vez y de esos cambios el efecto compuesto te va a generar grandes resultados cuál es el cuál es lo bueno y lo malo que el que lo hagas hoy o mañana o una semana no va a generar ningún cambio significativo en tus resultados así como no comer pan hoy no te va a desgazar el día de mañana es la acumulación de actos lo que va a generar en el tiempo el efecto compuesto precisamente eso y mi mensaje es ello que si el mundo no se detiene que la existencia sigue andando y que nosotros no podemos quedar inamovibles tenemos también que mudar hábitos que no están ayudando y empezar otros que realmente sabemos va a construir un negocio fascinante estoy en españa este seguiré una ruta aquí por europa pero no sé en ello quiero decirte que está lo mejor por empezar para ti sí y sólo sí tomas pequeñas grandes decisiones todos los días y cambias así como cambia el mundo y cambia el tiempo y cambian todas las cosas también nosotros también para bien un abrazo saludos desde valladolidia españa chao